hola cómo están bienvenidos el día de hoy les traemos la nueva generación de la nissan frontier esta camioneta es 2022 y es la versión más equipada a excepción de la pro que estaba enfocada como a off road y a todo terreno y estaba más a lujo cuando está investigando la información de esta camioneta vi que es específica para el mercado mexicano en eeuu en este año 2022 es otro modelo esta parece que no llegó a eeuu al menos este diseño exterior y se me hizo muy curioso viene un poquito más viejita la 2021 y la 2022 viene como más reciente digamos que está en el mercado mexicano es un punto medio vaya queremos mostrárselas a fondo la frontier es lo que una vez fue la estaquitas aquí los que nos ven desde méxico recordarán esa pick up chiquita esa pick up de trabajo motor cuatro cilindros que aún lo mantiene en esta camioneta es entre comillas la más chiquita que ofrece la marca sin embargo ya crece en tamaño ya es una no es grande la pick up pero vaya para nada llamaríamos una camioneta pequeña y su rival directo es la toyota hilux que ya hemos tenido oportunidad de experimentar si tenemos un buen punto de comparación primero que nada el diseño exterior les comento que es al parecer específico para el mercado mexicano probablemente también para otras partes de latinoamérica es muy bonito en este naranja que a mi punto de vista es muy distintivo de nissan no se recuerdan a principios del 2000 la nissan murano cuando salió igual nissan 350 z eran colores muy distintivos de la naranja más claro pero era naranja no era el color como de nissan así como ahora es el rojo manzana para mazda entonces un color muy bonito siento que le va muy bien a los productos de nissan y en esta versión que es la platinum l tenemos unos proyectores de nueva generación con luz led aquí al costado un diseño muy bonito las versiones más básicas tienen bulbos regulares aún siento que eso cambia por completo la la frontier y obviamente aquí las luces de media también en la parte de abajo específicos en esta versión súper agresivo el diseño parrilla cromada o al menos el contorno aquí negro en la parte de abajo un rock panel qué tal buenos días hola qué pasa muchachos con unos acabados aquí de aluminio imitación de aluminio se ve muy de todo terreno se es súper agresiva y esta versión como la puedes distinguir de las demás es de las únicas que tiene este diseño bitón es el contorno cepillado aquí como una forma de estrella medio rara y en el centro es color negro se ven preciosos es mi color de renes favorito la pro que es la todo terreno como tipo raptor no es raptor pero enfocada a road vienen completamente negros con rojo a mí este es el diseño que más me gusta distinción también esta versión las molduras cromadas al igual que aquí manijas y tenemos película de seguridad bueno entintado en los vidrios traseros bien más oscura de planta al igual que los rieles cromados aquí en la parte trasera iluminación led el nuevo distintivo de esta versión en particular y obviamente cámara de reversa aquí al lado de la batea que no tiene hidráulica únicamente estos cables de acero cubiertos con plástico para no lastimar por lo tanto es súper pesada de levantar y de bajar mucho más pesada que cualquier otra pick up tenemos un espacio bastante decente repito la camioneta no es tan grande es una pick up chiquita para tiempos modernos sin embargo la batea es bastante amplia déjenme subir por aquí y esta versión tiene varias cosas obviamente aquí los soportes para poner tu cortina y cubrir por completo la batea y cubrir por completo la batea arneses para sujetar cosas tanto aquí pegados a la cabina y también tenemos otros aquí un costado no están en todas las versiones únicamente en las más equipadas viene de planta obviamente en las demás las puedes especificar pero hasta ya sale así la agencia lo cual es muy bonito cerramos y vamos al interior no es cierto se me olvidaba mostrarles el motor antes que otra cosa es lo único que lleva vaya o comparte con las generaciones previas de de frontier las estaquitas el cofre bastante pesado y el soporte aquí está que tenemos aquí tenemos un cuatro cilindros es bastante grande es de 2.5 litros con 166 caballos y 178 libras-pie de torque esto no parece tanto poder sin embargo recordemos que es una pickup pequeña ligera y es más que suficiente no sólo para moverla bastante bien rápido pero también puede cargar mil kilos aquí en la batea y en las versiones de gasolina como lo es esto hasta 1500 de remolque en las versiones diesel que también hay opción puede cargar hasta tres de remolcar hasta tres toneladas pero está como no tiene tanto torque consumo decente rinda de prox 13 kilómetros por litro que no para ser una pick up es bastante bueno seguremos que está bien cerrado llave de presencia aquí tenemos un botón negro en la manija se presiona se cierra y lo presionamos para volverlo a abrir nos subimos el acceso es un poquito reducido y que nos recibe para empezar botón de ignición que se ilumina de color rojo aquí en el tablero tenemos un volante ajustable en altura lamentablemente no es el escopico y tenemos un tablero con relojes análogos a los costados y una pantalla de información bastante reciente la pantalla es simple pero tiene más que la información suficiente y el diseño es muy atractivo obviamente tenemos bluetooth es táctil y cosa en particular de esta versión tenemos cámara no sólo de reversa que aquí lo van a poder ver pero también tenemos 360 tiene cámaras en los espejos y en la batea y regresando que es una camioneta de trabajo al menos en esta versión de lujo o sea los acabos están increíbles se siente muy bien si hay uno que otro plástico rugoso medio chafón pero únicamente en las partes donde nunca tocas lo que es volante manija se siente de muy buena calidad palanca de cambios todo se siente de muchísima calidad van a ver que los asientos tienen este grabado como hexágonos muy bonito acabado en piel y son calefactados lo cual es una maravilla específico esta versión y vámonos brevemente a la parte de atrás entramos a mochila nos nos vaya a olvidar y nos den baje aquí en la parte de atrás el tamaño es bastante reducido incluso no sé si ustedes lo aprecien pero mi voz se escucha como en eco porque está bastante compacta la cabina vaya no roso en absoluto aquí en en el techo en el cielo no tenemos absolutamente nada de lujo esto hace énfasis en que es vaya una camioneta de trabajo cinco pasajeros soportes isofix para la silla de niño y si bien tenemos los acabados y las mismas costuras que en los asientos de enfrente no hay nada aquí en la parte de atrás literalmente es de ir a punto A, punto B de hecho los asientos son un poquito rectos a lo mejor y en viajes que serán de más de una hora yo creo que sí va a estar un poquito incómodo pero de nuevo no es una camioneta para grandes viajes vaya ya estamos por salir a nuestro camino ¿qué les parece a ustedes? no puedo creer que esto sea lo que una vez fue las taquitas vean qué bonita qué lujosa camioneta cosa a destacar ya tenemos suspensión independiente en esta camioneta le llaman Nissan Multilink lo cual es que sea más estable en carretera sin embargo algo que noté camino acá es que al tener una cama tan alta cosa que la llanta esté bastante gruesa y que tenga dirección hidráulica hace que tengas que estar haciendo varias correcciones en el camino ya lo van a ver vamos a quitar la plaquita meter la mochila y nos vamos ay Dios santo vamos ay no me lo van a creer es un poquito no molesta tanto ya no pesa tanto y te acostumbras pero la cámara en la cabeza la traigo en la frente si lastima un poquito incluso aunque ya estamos acostumbrados como que raspa tantito en el nariz pero bueno primeras impresiones suspensión super cómoda y vean esto es tener dirección hidráulica y es muy raro de hecho casi ninguno de los coches que les hemos mostrado ya los más recientes ninguno trae dirección hidráulica y sientes absolutamente cae en perfección porque hay una conexión física por medio de fluidos entre el piso y el volante cosa que ya tenemos en coches modernos entonces eso te da bastante confianza detrás del volante vamos a ver qué pasa aquí el caballero sin embargo la carretera no se siente tan estable porque todas esas imperfecciones hacen que tus llantas como están gorditas y la presión pues es relativamente baja por el tipo de llanta se va formando la llanta y por consiguiente te va moviendo el volante se agradece mucho la cámara 360 sin embargo como está al lado derecho puede reflejar un poquito ahorita que tengo el sol en cierto lado no no apreciaba muy bien la cámara cositas pequeñas cosas que vamos señalando aísla bastante el sonido y no solo eso también la temperatura me he encontrado poniendo el aire acondicionado o bajando la ventana muy seguido porque se se acumula el calor bastante tipo Chevrolet los coches de Chevrolet también hacen eso no sé por qué nos acompañan es que día es hoy miércoles la mañana de un miércoles vean que bonito está el clima que bonito está el día y todas las imperfecciones baches fantasmitas que parecen montañas las pasamos sin ningún problema la posición de manejo déjenme acomodar un poquito mi asiento no sé si soy yo pero como que no estoy lo más no tengo la mejor de la precisión manejando ya mejoró un poquito mucho más grande de lo que uno pensaría estando detrás del volante detrás del volante la camenta si se siente grande traemos aquí enfrente un es que los coches se han crecido mucho de tamaño tenemos un neón y nosotros los que venimos en una frontier que es relativamente chiquita o sea estamos que es esa una Tacoma vean estamos del tamaño de una Tacoma vieja o sea no está tan tan chiquita como no pensaría la meto si se arropia si fue arropia respuesta a aceleración la mayoría de la potencia se encuentra en altas revoluciones en bajas a pesar de que traemos 180 libras pirator que me parece que a 4000 revoluciones le cuesta un poquito necesitas ya ir en revoluciones altas para que tenga el mejor desempeño posible venimos en una carretera de la fregada eso sí súper cómodo todos los baches los absorbemos de la mejor manera usualmente las pickups usan eje rígido en la parte trasera por no sé si es para todo terreno pero sí sé que es para costos de reparación en caso de que se llegue a lastimar o algo en pues en el ambiente laboral en el ambiente de trabajo es más fácil reemplazarlo o repararlo no importa ahora sí que si estás en un taller especializado o no la suspensión independiente obviamente es más compleja pero da una un mejor manejo en carretera siendo pickup y una que no es de desempeño el centro de gravedad se siente alto no es para nada una camioneta dinámica cambios de dirección creo que si hacemos uno agresivo si sentimos que nos volteamos pero vaya a ver es una camioneta de trabajo y una camioneta a buen precio al momento que tú estés viendo este video esta camioneta se encuentra alrededor de los 650 mil pesos mexicanos considerando que es 2022 que es prácticamente nueva este modelo en particular trae 4 mil kilómetros pues bastante buen precio por lo que tenemos cosas que me gustan en comparación a la Hilux primero que nada los acabados de interiores probablemente sea porque esta es la versión más equipada pero la Hilux de estos años la más equipada la verdad yo la siento un poquito más chafa esta se siente muy bien muy bien el diseño exterior a mí se me hace precioso de esta Frontier hermoso yo creo que es la más bonita de sus competidores creo que la Ranger no sé si puedo entrar aquí de Ford podría ser una equipada bonita se ve también bastante agresiva pero en general a mí me gusta más esta que no está tan padre en las características de manejo si se siente demasiado de trabajo que a lo mejor es algo bueno a lo que me refiero es que no se siente una camioneta dinámica en este entorno en el que estamos en este momento en ciudad y tramos de carretera no está en su mejor escenario esta está más en terracería en grava terrenos irregulares cargando material aquí en el uso cotidiano se siente más estable la Hilux pero ahí está traen las luces prendidas muy cómoda eso sí es sorprendente el nivel de lujo que ya tienes en toda Pickup es maravilloso en esta versión que es la más equipada viene de estándar con tracción integral las más básicas me parece que son bueno son 4x2 pero no sé si sean tracción delantera o trasera aquí les voy a poner la información súper cómoda eso sí pero como les comento muy similar a Jeep micro correcciones aquí a mayor velocidad vamos a mostrarles el sistema de audio que a nuestra sorpresa para su zona que vente a trabajo también suena bastante bien en lo que resta de nuestro trayecto este video va a ser muy breve pero no queremos aprovechar la oportunidad para compartirles esta bonita Pickup así es la canción pero ahí suena con exceso de bajos o sea sí tiene buen audio sorprendente me encanta esa rolita pero Coldplay está perrísimo con los copyrights entonces vamos a cambiar casualmente ya no encajó en su vida casualmente la empiezo a molestar la lógica me dice que no es bueno y mi corazón me dice dale tiempo casualmente ya no dice que me ama casualmente cosa que si se me hace un poquito diferente a todos los demás autos que hemos experimentado el pedal de freno el punto de mordida tienes mucho pedal muerto como que al principio unos 5 centímetros frenan bien poquito y ya lo próximo ya agarra mejor que es este carro muy bonita en diseño exterior me gusta a mí mil veces más que la Hilux un poquito más que la Ranger yo no he tenido oportunidad de experimentar la Ranger ojalá y en el futuro podamos mostrárselas en comparación a la Hilux mucho más cómoda mucho más lujosa yo en lo personal me quedaría con la Hilux pero soy fan de Toyota sería cosa que tú compares ambas la Frontier va más a diseño y más a lujo y la Hilux yo la siento un poquito más dinámica un poquito más precisa en cuanto a su manejo que a lo mejor y eso no es relevante en una camioneta de trabajo en una pick up probablemente para ti sea una mayor virtud que se acomoda si es la que vas a traer todo el tiempo para la chamba con eso nos despedimos aquí escuchando este Cupra modificado si no han visto nuestros videos aquí se los vamos a poner y le trae una chica que cool vientos como siempre es un gusto y nos vemos hasta el próximo video no